El de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Mundo de Dolor Sombra, nada de sombra Vamos a cantar el 322 No hay tristeza en el cielo, aquí es la tristeza amigos y hermanos Que ignoreis acerca de los que duermen Para que no os entristecáis como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Rogamos que tu Espíritu Santo, quien ha estado con esta familia, continúe con ellos Sabemos que ellos solos no van a poder superar Allá papá Dios tiene una morada especial para ti Tu serás una de las elegidas cuando Cristo venga a levantarle a este pueblo Tu vas a ser una de ellas Tu vas a ser una de ellas Parate M, ya ven, ya se va con Cristo, ya ven Nooo, no lo ve, no lo ve se va con Cristo ya la vemos en el cielo su cuerpo se queda aquí pero su espíritu está en el cielo algún día nos vemos con ella algún día nos vemos con ella ya no ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay su espíritu va al cielo jala un poquito y nos vemos con ella ay, ay, ay ay, ay ay ay, ay, ay espalala, espalala 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 yari, párate yari 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 ay, ay, ay ay, ay ay, ay, ay ay, ay, ay ay, ay ay, ay ay, marito marito ay, 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 ay 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 ¡Ay! 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 Ay, te veo en el cielo algún día, te veré allá, nos vemos. ¡Ay, ya nos vemos Chiquita linda! tanto que me ayudaste me ayudaste mucho trabajar en el negocio me ayudaste mucho me ayudaste bastante ay 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 y ah y ah 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 ay mi niña linda yo te dejo el cielo algún día, allá nos vemos chiquita linda, tanto que me ayudaste me ayudaste mucho a trabajar en el negocio me ayudaste bastante ay 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 la mataron ay la mataron ay calentara ay 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 You know Ay Western And Han Yang Gracias.